5 de los mejores perfumes franceses para caballeros. Oh la la Francia, la capital mundial del perfume. Con este eslogan se han comercializado las fragancias femeninas y masculinas francesas. De mayor venta en el mundo, rememoran emociones y son símbolos de clase y elegancia, mientras se conjugan con las obras maestras de la alta costura. He aquí 5 de los mejores perfumes franceses para hombres en primer lugar. Está Lembin L'Homme de Lembin. Esta fragancia es sobria y elegante. Salió al mercado en el 1997 bajo la familia olfativa al mezcle floral y amaderada. Sus notas de salida abren con lavanda y bergamota, acompañadas de las bondades del neroli y la mandarina. Luego entran las de corazón, que incluyen menta, salvia, cártamo y pimienta, y culmina así con las notas fondo, que son olores a sándalo, ámbar, a vainilla y almizcle. Tanto su estela como su longevidad son moderadas, siendo éste una alternativa para los días de verano y primavera. En segundo lugar, está el Nemo de Cacharel, pasional e intensa. Así es, esta fragancia que salió al mercado en el año 2000 y pertenece a la familia olfativa amaderada. Sus notas de salida parten con la impotente presencia de las especias como la nuez moscada, el cartamomo y la pimienta negra, las cuales se equilibran junto al jazmín y el gerano, sazonadas con la carabea, para culminar con el aroma de pacholí, cedro y vainilla, que hacen resaltar la profunda nota de cuero, que resulta un gran protagonista en esta fragancia. Te diré que su estela es pesada, mientras que su longevidad sobre la piel es duradera. Es una opción apropiada para las noches y los fríos días de invierno y otoño. En tercer lugar, está el Memoir de Honden y Narisi. Sí, las esencias naturales son una constante a lo largo de las tres facetas en las que se desarrolla el aroma, encontrando así, chorona y regaliza su salida. No es moscada y jengibre como notas de corazón, y su nota a fondo son el vetiver y el cedro. Su estela, te diré que es moderada, mientras que su longevidad sobre la piel es duradera. Es una alternativa espléndida para llevar en las épocas templadas del año, como el otoño y la primavera. En cuarto lugar, está el Rochas Men de Rochas. Su apertura es ligera, mediante la exquisita combinación de la lavanda y la bergamota. Luego, nos topamos con las dudas de corazón, unas exquisitas notas de cappuccino, junto al jazmín, cedro de Virginia, hirio de los valles y frambuesa. Y para finalizar esta fragancia, añade sándalo, pacholí, ámbar y vainilla. Te diré que tanto su estela como su longevidad son moderadas, ideal para la temporada de otoño e invierno. En quinto lugar, y no por eso menos importante, está el Gua de Betiber de Karl Lagerfeld. De esta combinación descomplicada, con su nota de salida que percibe en la frescura de la naranja sanguina, la toronja rosada y la refrescante menta. Luego continúa con un corazón exquisito de Betiber, geranio y rosa, para así culminar con un fondo contundente de ambrosán, pacholí y almizcle. Y te diré que la estela de esta fragancia, y así su longevidad, son moderadas. Pero esta fragancia es una alternativa para que la uses a lo largo de todo el año, tanto de día como de noche. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides, suscríbete y comparte.